Creo que el electorado de Misiones es un electorado ejemplar en el modo de participación y a su vez también porque tiene ganas, no queda nadie en la casa, vienen todos a votar. Así que muy felices, ustedes han visto, hay movimiento inusual hoy. Las PASO no era así, yo vine a votar y vine más tarde, a las 11 de la mañana y había poca gente, estábamos preocupados por los índices de participación. Al final fue muy bueno, hay muchas cosas para mejorar, fundamentalmente creo que una de las cosas que insiste el gobernador es la mayor cercanía y la cercanía no es, yo lo repito permanentemente, la cercanía no son para ir a tomar mate, la cercanía tiene que ver con mejorar aspectos de gestión y el aspecto de gestión yo creo que tiene que ver con los detalles, hay detalles importantes que a veces nosotros nos ocupamos de los trazos gruesos de la gestión, pero por ahí hay detalles pequeños que afectan a muchos, entonces creo que eso es lo importante y lo actitudinal, creo que tenemos que crecer todos es con un mayor compromiso, el compromiso con el otro, creo que es actitudinal, lo del gobernador ha cambiado una rutina de que es lo que pide definitivamente la comunidad, el misionero es muy exigente y que es lo que se pide que se sea cada vez más coherente en la política, bueno, tenemos que ir por ese camino. Bueno, hacemos muchísimas cosas, se hacen muchas cosas, pero es importante que las cosas se hagan junto con la comunidad, entonces en lo actitudinal debemos ser cada vez más coherentes, más cercanos, más humildes, más serviciales, más justos a la hora de distribuir también nosotros. Es lo que se ha visto justamente en este periodo previo a estas elecciones, en este tiempo de campaña con la gente, ¿no? Sí, sí, en esta etapa y yo creo que vamos evolucionando mucho, entendiendo de qué se trata esto de la cercanía, que es lo que pide la gente definitivamente.